Bueno gente, hoy tenemos un día bastante completo, así que vamos a ir por partes, vamos a ir de a poco. Hoy nos acercamos al barrio de La Cárcoba, en lo que es la localidad de San Martín, junto al movimiento Solidaridad Activa. Este grupo de lo que es de chicos se compromete mucho todos los sábados, ya que reparten desayuno, reparten almuerzo y encima le brindan ayuda escolar a todos los niños del barrio. Apenas llegamos, la verdad que nos trataron muy bien los chicos, nos incluyeron las tareas diarias como si fuéramos uno más, como si fuéramos un profe más. Es más, los mismos niños nos decían profe ya, la verdad que me sentí uno más del equipo, también nos regalaron una penchera. Para desayunar les dieron pan con lo que es dulce o mermelada, budín y chocolatada. Pero no fue solo eso, porque encima uno de los chicos cumplía años y fue muy lindo ver cómo trajeron una torta de cumpleaños y le cantaron el feliz cumpleaños a todos los chicos, al niño que justamente cumplía ese día. ¡Gracias! ¡Que lo cumpla la febrilla! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo! Disculpen que no tenemos el micrófono, pero bueno. Pato que no quería hablar. Hola, yo soy Patricia. Bueno, yo soy la cocinera acá de los chicos. Les doy una mano todos los fines de semana. No tienen idea de la pinta, el olor y lo sabroso que se veía lo que estaba haciendo Pato. Se encargó de cocinar 14 kilos de pollo entero. O sea, mientras los chicos estaban repartiendo lo que era el desayuno, porque salimos a dar chocolatada y demás por el barrio, Patricia se puso todo al hombro y se puso a cocinar dos ollas sin tiras enormes de guiso. Y un guiso que tenía una pinta que no se dan una idea. O sea, fíjense cuánto es 14 kilogramos de pollo. El olor rico era culpa de ella. Bueno, yo soy Emanuel Caputo, 26 años, uno de los más antiguos. Bueno, yo soy Delfina Villagra, también 26, y soy una de las señas de apoyo. Muy bien. Yo soy Emanuel, tengo 31, y también de los que estamos hace más tiempo. Y un poco de todo, hacemos un poco de todo. Yo soy Facundo, tengo 21. Arranqué junio del año pasado y, sí, nada, nos vamos turnando, vamos tapando los tapones que hay que tapar. Y más que nada estoy en apoyo igual. Te voy a preguntar igual, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedica en sí la organización? Ya vimos que son un montón. O sea, la realidad es que es como dice Facu, que son cinco acá en cámara, pero en realidad son una banda. Y es más, faltaba gente encima. O sea, faltó gente. Sí, faltó gente. ¿A qué se dedica bien la organización? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Solidaridad Activa se dedica principalmente a estar en los barrios, más vulnerados que sobre todo por pandemia. Y básicamente lo que hacemos es, nos organizamos y venimos, ofrecemos un desayuno, casa por casa a todos los chicos del barrio. Después lo que hacemos es apoyo escolar, que de hecho está la profe acá. Almuerzo y, bueno, y sobre todo apoyo con los chicos, ¿no? Acompañarlos, escucharlos, jugar con ellos, y demás. También una cosa de las que más notamos del grupo es la predisposición que tenían todos los voluntarios, porque la realidad es que se sentía como si fuera una familia. Si bien son todos voluntarios que, bueno, que van recurrentemente, se notaban bien como una familia, como los niños los veían más allá de que eran profes o directamente de que eran adultos. Tienen ejercicios muy buenos y la verdad que si alguno tenía alguna pregunta, siempre iba a estar alguno de los chicos para poder ayudarlos. También les brindan útiles, que ahora vamos a ver que nosotros también, pero les brindan útiles, cartuchera, todo lo que necesiten los chicos, ellos se los brindan y eso está buenísimo. ¿Y hace cuánto que están haciendo todo esto con la organización? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué surgió? Más de dos años. Octubre de 20. Octubre de 20. ¿En pandemia? En la pandemia. Empezó pandemia, exactamente. Bien, ¿y cómo fue que surgió? O sea, ¿cómo surgió la idea de todo esto, de ayudar así? Arrancaron un par de chicas que, bueno, ahí tenemos una, que no crecen ni en cámara. Ellas arrancaron por amor, por ganas de venir de una mano y después empezó a copar gente, nos empezamos a copar el resto. Y nada, de ahí... Se descontroló un poco y ya se descontroló. Se descontroló, se fue todo, pero estamos. Y ahí va la pregunta de, ¿cuántos son, en realidad? Tienen un número de la cantidad de gente más o menos que son... Sí, 30 y largos. Sí, 30 y pico, sí. 30 y largos, sí. Por suerte se armó un buen grupo, porque la verdad es que, como dicen, arrancó con un poco de amor hacia el barrio y poco a poco se fue contagiando a través de las redes, fue entre conocidos. Y nada, yo creo que lo que cruzalece es eso. Sí, sí. Además, se siente mucho ya de por sí. Hemos estado con otras organizaciones, pero se siente mucho cómo son todos muy cercanos, cómo conocen un montón a los chicos del barrio, los acompañan a las casas. Es buenísimo eso. Eso está... Recontroló lindo. Y bueno, como ya dijimos antes, salimos a las casas, fuimos casa por casa al barrio, ofreciendo lo que teníamos nosotros, lo que era chocolatada, pan con dulce, y la realidad es que en los termos teníamos o chocolatada caliente o también leche, y vino Bárbaros a ver lo que es el ambiente, lo que es el... bueno, el ver el barrio. Aprovechamos esta salida para descubrir más del barrio y obviamente con Tato, que es uno de los muchachos que estuvo con nosotros, nos fue mostrando lo que fue la cancha, lo que fue las vías, todas las calles que, bueno, pavimentaron hace poco, porque si no eso todo era barro antes, y la realidad es que también pudimos estar mucho con los niños. Bueno, a uno de los chicos le encantó la cámara, se puso a jugar con la cámara, sacar fotos. Y la realidad es que fue muy lindo verlos, cómo se sentía un grupo sano y la confianza que tienen los chicos para poder ir a jugar, charlar, correr con los chicos y el cariño que te demuestran. ¿Tienen redes sociales? O bueno, ¿alguno la debe manejar? ¿Qué redes sociales le debe manejar? Tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook también tenemos, estamos como SolidaridadActiva.es, me aviste que es difícil decir Solidaridad. Oye, igual le dejamos las redes sociales, como siempre en la descripción, y van saliendo en pantalla acá, gracias a ti. Bueno, nos pueden contactar a través de ahí, por si quieren sumarse, si quieren aportar con algo, o sea, también estamos abiertos a que venga gente, nos acompañe y disfruten. ¿Docentes? 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 ¿Docentes también recibidos? Tal cual. Tenemos dos docentes, que son los que le ponen todo el amor, pero después con los que estamos ayudando, vamos hasta donde podemos. A mí me dijeron profe como 20 veces, pero no soy profe, apenas es un árbol. Todos te convierten en profe, te ponen la bella y yo con profe. Bueno, y así en sí de lo que tienen de redes sociales, ¿qué es lo que necesitan? ¿Apoyo financiero? ¿Apoyo estructural, logístico? Lo que más necesitamos, lo más complejo de adquirir son donaciones de frescos, para la olla, que bueno, me estuvieron viendo qué hacemos, eso es lo que se nos complica un poco más, porque todos los sábados tenemos que ir, y sale de a pulmón, sale todo a pulmón nuestro, también donaciones que tenemos, que bueno, a través de la página de Instagram pueden contactarse, y ahí ya les van a pasar cómo donar, pero todo lo que sea frescos, bueno, lo que sea también para material de apoyo escolar, siempre suma, todo lo que se pueda aportar. Bueno, además de lo que fue la comida para el almuerzo, también les donamos lo que fueron 50 quistes escolares, como hicimos con los chicos del barrio de La Boca. A ver, ¿quién más de las cartas? Ah, ¿enfilmaste cada una de las carpetas? No, no, o sea, no, 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 todas las familias pudieron tener útiles, y eso nos llena a nosotros, la verdad que la recompensa que tenemos acá, como siempre digo, es el apoyo que, bueno, que dan los niños, el sentimiento que tienen los niños hacia con nosotros. Y para la persona que está lejos, la que está en otra provincia, ¿tienen el link de Mercopago donde van a ayudarlo, financieramente también? tenemos el alias, tenemos el alias, tenemos que tener cuenta que es Solidaridad Activa. Solidaridad Activa, exactamente, igualmente como te dije, en la descripción, dije, está todo, porque no me acuerdo de memoria, pero bueno. También a veces solemos hacer roperitos, en donde estamos, cruzamos un tablón, ponemos ropa, y empezamos a darle en el barrio también. Acá, este espacio pertenece a Gonzalo, que es uno de los comedores y referentes del barrio, acá de Carcoa. No solo recibimos unas sesiones para la olla y de apoyo, sino también para armar el roperito, sino también para hacer el día del niño con juguetes, libros también. Eso también los chicos se hacen, bueno, yo me sumé hace poco, pero ellos también, las fechas especiales, el día del niño, Navidad, de Reyes, siempre en una fecha especial también, hacemos en Instagram, compartimos, y ponemos todo lo, cómo pueden ayudar, a veces con cajas navideñas, a veces con algún juguete, así que eso también, las fechas especiales, claro. Bueno, tenemos entonces todos los asados, y como decís, todas las fechas especiales, el día del niño, y todas esas cosas, también avisamos. O sea, todo en base al Instagram, lo van manejando, y lo van avisando, para que vaya. Y bueno, después llegó obviamente, el momento que esperaban todos, Pato terminó de cocinar los guisos, y como les dije, se veían dos ollas enormes, de comida, muy rico, y había un olor impregnado, cuando entrabas, que te volvía loco, como decís, quiero comer ya. Y bueno, tupper por tupper, fueron llenando los platos de la familia, si se pudo, cada uno después, se fue con su familia, cada uno de los niños, se fue con su familia, a almorzar, y nada, ahí la verdad que fue, fue donde culminó la tarde, y nos dejó, a mí, personalmente, me dejó muy satisfecho, ver que, que bueno, que pudimos hacer esto, y ojalá, se vuelva a repetir, y ojalá, podamos seguir ayudando así, y nada, espero que vos también en tu casa, te agarres las ganas de ir, obviamente ya saben que, que la idea también, es que a ustedes, les llegue este mensaje, y que quieran, o bueno, los que puedan, ayudar a aportar, no solo en el aspecto económico, o también muchas veces, pueden ir, y estar con los niños, que esa es una ayuda, incluso más grande, o más de lo que se necesita, que económica. Buenísimo, algo que quieran, directamente decir, aportar de lo que es la organización, para el público, o por qué, realmente lo hacen cada uno, o sea, individualmente ya hablando, del por qué les sale ayudar, o por qué les sale ayudar a todos los nenes, porque, la verdad es una banda, encima vienen un montón de familias, un montón de niños, y eso está buenísimo. Pero lo hacemos, principalmente con amor, amor al barrio también, que nos hacemos enamorados de este barrio, la gran mayoría no somos de acá, y la gente, la buena onda de todos, porque todos ayudan, todos se dan una mano, y nada, la necesidad de estar presente, y de salir de la comodidad, y hacer algo, hacer algo por el otro también, que aunque sea re chiquito, aunque sea una pavada, o sea, también para el que está ahí afuera, donando, como para el que quiere participar activamente, es venir de una mano, para hacer algo por el otro, y estar junto al otro también. Yo creo que hay una juventud muy grande, que se está empezando a mover, y es contagiar esto también, que no solo seamos, sí, que claramente seamos un ejemplo, para contagiar al resto de grupos, porque es la idea, que no solamente pase esto acá, sino que se replique en varios lugares, y que haya gente cada vez más comprometida. Todos necesitamos ayuda, y todos alguna vez recibimos la mano de alguien, entonces me parece que eso es fundamental, en la juventud como dice él, pero en todos, de tenerlo presente, de que así como todos recibimos una mano, también extenderla para otros, y bueno, desde el apoyo, y desde el alimento, lo que sea, es fundamental. Buenísimo chicos, la verdad que muchísimas gracias a todos, por recibirnos acá, porque la verdad que nos sentimos como en casa, si ya los conocemos toda la vida, está buenísimo, me gustó un montón, estar acá grabando este video, más allá del video, que van a ver un montón de imágenes, un montón de cosas lindas, el pasar el tiempo con los chicos, y el ver lo que hacen todos los sábados, porque es un montón, o sea, para hacerlo todos los sábados, de cátedra, es un montón. Y ahora están haciendo, o sea, estamos a la mañana, pero hay veces que es mañana, tarde, hasta que la hora de, así que, son diferentes barrios. Pero bueno, también agradecer el espacio que nos brinda Gonzalo, y la verdad que por él, muchas cosas que se puede mantener, él y su familia, toda la familia, que se puede mantener en este lugar, que él está también, el comedor lo mantiene todas las semanas, todos los días. Hagamos un aplauso, hagamos un aplauso. Gracias a ustedes también por venir, por estar acá, darnos una mano enorme, porque es una mano enorme. Y a Pato también, que se manda lo mejor insuos de sus amigos. ¡A ver, Pato! ¡A ver! Este es el disco, dan y recibir, nosotros recibimos amor de los chicos. Sí. ¡Vale, Pato! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!